Pues, date prisa porque voy en dos minutos. Bueno, cuando quieras, ¿no? ¡Hostia, una diana! Este es el gorgo de la escalera. Aquí no ha venido Diego. Yo creo que sí, porque si me vienes para mí, te estreñas contra la pierna. Vale, voy. ¡Vamos! Normalmente estas casas bajas a curar. ¡Vamos! 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 Ya no lo veo. Dale, Miguel, vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! si no, no me va a llegar. A la lado de la roca. Yo lo veo yo que está brillando. Ahora me... Una. Espera que me quite, si no. Dos... ¡Habé! Estamos aquí en la bajada ya del Rappel de 25, estamos recogiendo la cuerda.